Bien, pues, bien, vamos a seguir entonces con esta sesión. Tengo un poco la sensación de intentar un poco justificar cómo hemos llegado hasta aquí. Después de algunos meses de pensar qué se podía hacer que tuviera que ver con Venecia, una parte fundamentada con la exposición del Renacimiento veneciano, pues se nos ocurrió hacer un curso y Ana, por una parte y yo por otra, pensamos que podría ser interesante que se saliera también de ese contexto del Renacimiento veneciano, pero que también fuera un poco resumen de todo ello. Entonces, la intervención que yo he preparado va un poco en esa línea, de dispersar la idea de ese mito de Venecia que se va a perpetuar y que existe en la actualidad. Y, por tanto, pues yo creo que todo lo que voy a decir va a tener un poco que ver. Soy consciente de que muchas cosas ya se han dicho, pero yo las he tomado también desde mi propio punto de vista. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con ese mito de… Esto va muy rápido. A ver, que le coja yo el tono. Bien. Pues esa Venecia como cita artística y cultural en todo el mundo occidental, en la actualidad no se puede decir que sea exclusivamente occidental, porque cualquiera que vaya a Venecia se va a encontrar japoneses, chinos y demás orientales. O sea, que ya no es un mito exclusivamente occidental. Porque esa ciudad, realmente es una ciudad, es un congomerado de 118 pequeñas islas unidas por más de 450 puentes. Sigue siendo algo que fascina a artistas, a amantes del arte y a turistas, que acuden en muchos casos para ver si aquello se va a hundir, lo vamos a llegar antes de que desaparezca bajo las aguas, ¿no? Pero yo creo que todos buscan encontrar en sus callejuelas, en esos canales, más escondidos, pues los restos de eso que se supone que era el esplendor de la antigua Venecia. Hoy como ayer, yo creo que Venecia quiere verse como un escenario donde el color y la luz tienen una importancia singular. Aunque, con todas las referencias que hemos hecho a ese fenómeno, el clima de Venecia creo que no ha sido nunca exclusivamente ese escenario de luminosidad. Por el contrario, con poco que hayamos paseado por sus calles, hay algo que son las brumas, las nieblas, esa humedad que se eleva con el calor y también con el frío y que parece rodearnos en algunos meses del año, pues hace que ese concepto de la luminosidad de Venecia no sea siempre algo que perdure en el tiempo. Cuando me planteé hablar sobre Venecia, me fijé en ese concepto del color, la luz y el color que parecían definir a la pintura veneciana y eran, de alguna manera, el reto con el que se acercaban a sus calles los artistas en una búsqueda de desentrañar ese misterio. Y cuando le puse el título, había una referencia a la vanguardia que proviene de un concepto mucho más amplio, que parece que se refiere más al siglo XX, los movimientos de vanguardia, pero que, sin embargo, es un concepto formulado ya desde el siglo XIX por críticos como, por ejemplo, Charles Baudelaire, quien en sus escritos recoge, por ejemplo, también entre ellos, por ejemplo, el pintor de la vida moderna, opone ese concepto de modernidad frente a tradición y para ceñirnos a las artes o a la literatura, el enfrentamiento entre renovación y academicismo. En la manera, por tanto, de representar Venecia, se puede rastrear todo ese vanguardismo, ese aprendizaje que los artistas hacen en sus calles y que deja de ser un tópico porque todos tenemos en la memoria también otros conceptos, como, por ejemplo, la letra de una sevillana que nos dice que Sevilla tiene un color especial. Sirve para definir muchas cosas. O el color de la Bretaña, donde algunos artistas iban a buscar ese ámbito. Pero, bueno, digamos que ese tópico de Venecia y de la luz está presente. El año pasado me llamó mucho la atención el anuncio de una exposición en Salamanca de una joven artista. Se llama, es extremeña, se llama Raquel Flores, es licenciada en Bellas Artes y había disfrutado de un Erasmus en Venecia en la Academia de Belliarti y que tituló su exposición Venecia, luz y color. La artista, especializada en las nuevas técnicas de graado, presentaba 38 grabados y 4 pinturas. En sus declaraciones a la prensa, explicaba que había tratado de romper con la imagen lúgubre de la ciudad para defender la idea de que era una ciudad cargada de color. Sus afirmaciones se basaban en la admiración que sentía por la obra de William Turner, quien, como ya hemos podido escuchar, a quien me han precedido en el uso de la palabra, consiguió transformar la imagen casi topográfica y en parte imaginaria de Canaletto, de Antonio Canal, en una explosión de color. Turner consiguió diluir las formas arquitectónicas que se habían utilizado por los betutistas dieciochescos, rodeándolas de una capa brumosa, utilizando el color diluido bajo la luz. Yo creo que esa es, digamos, la primera manifestación de vanguardismo. Desde los orígenes, los pintores venecianos se habían servido de la ciudad como escenario para sus obras. Una ciudad que en el siglo XVIII era ya un enclave que había perdido, digamos, la pujanza comercial frente al comercio atlántico que adquirió una relevancia. Como ayer decía el profesor Reyero, pues Venecia está como en un fondo de saco. O sea, ya no queda tan a mano de todo ese comercio brillante en esos momentos americano. En 1797 desapareció, bajo Napoleón, la serenísima República de Venecia para, tras la caída del emperador, ser anexionada al Imperio Austrohúngaro. Será en 1866 cuando el Véneto y la ciudad de Venecia se incorporen al Reino Unificado de Italia. Y parece también ser como una especie de cesura o de segunda parte o una nueva sección de lo que ya habíamos ido tratando. No obstante, la ciudad siguió siendo la escala obligada para los artistas que se acercaban para admirar las obras de los grandes maestros. La Academia de Veli Arti de Venecia, que se había fundado el 18 de octubre de 1750, la fecha no es gratuita, es el Día de San Lucas, tuvo desde sus orígenes un importante papel en la enseñanza de un determinado modelo de pintura. Fue presidida en un primer momento por Jean-Baptiste Piacetta, que muere en 1754 y es sustituido por Jean-Baptiste Tiepolo. Tiepolo, años después, vendrá a España en 1762, más o menos, e incluso morirá en Madrid en 1770. Viene para trabajar, como sabemos, en el Palacio Real a las órdenes de Carlos III. En un primer momento, la Academia ocupaba unos locales en el fontegueto de La Farina, en San Marcos, donde en el piso superior seguía vendiéndose la harina. Desde sus inicios, la Academia se ocupó de la enseñanza de la pintura veneciana, pero también se preocupó de la elaboración de una carta del restauro. Quizá por ese deseo, más de la importancia de la Academia de Venecia en la enseñanza de la arquitectura, por un interés, además, de mantener la integridad del patrimonio de la ciudad, que, a pesar de esa aparente pátina de antigüedad, ha sido restaurada e intervenida en infinidad de ocasiones para evitar, por supuesto, lo primero de todo, el deterioro de sus monumentos. En 1806, la Academia pasó a ocupar los espacios de lo que había sido Hospital e Iglesia de la Carita, a la que se anexionó poco después el convento de los canónigos lateranensis. Las reformas fueron llevadas a cabo por el arquitecto Gian Antonio Selva, que también fue el autor de ese punto fundamental veneciado, el Teatro de la Fenice. Y también es el autor del Templo Canoviano de Posaño, dedicado a la memoria de Antonio Canova. La Academia, por tanto, se ocupó desde muy temprano de formar un museo con obras procedentes de los conventos enajenados en tiempos de Napoleón y también de asumir la tarea del liderazgo artístico en la ciudad. En sus salas podemos admirar, llegados en distintas ocasiones, pues como ya se dijo ayer, la cena en casa de Levi del Veronés o la ya citada enigmática Tempestad de Giorgione. Yo creo que la cena en casa de Levi sigue siendo el selfie obligado para cualquier visitante que se precie en Venecia. Desde muy pronto, a pesar de la descentralización de Venecia, dependiente de los austríacos, los viajeros y artistas llegan a la ciudad en busca de sensaciones estéticas, esa especie de fruición estética que acompaña a la visita. En 1819, Joseph Mallor William Turner hizo su primer viaje a la Serenísima. Y el resultado de ese periplo son 80 pequeños dibujos que fueron reelaborados una y otra vez a lo largo de su vida y en los que lo primero que se puede decir es que las deudas con canaleto son evidentes, pero como también se comentó ayer, y yo lo siento, pero ya tenía mi powerpoint hecho, aunque la comparación era la misma, pero me parecía que es inindicable. En algo, en ellas hay algo que en sus obras, respecto a la de canaleto, hay algo que no está presente en la expresión del veneciano y es la libertad en la ejecución, la luz, esa luz brillante y sobre todo la sencillez y la simplificación de las formas. a la minuciosa descripción de los escenarios que ofrecía canaleto con elementos, en muchos casos, imaginarios sacados de la inventiva, Turner opuso una imagen supeditada a los efectos de la luz sobre los colores, a los cambios de color según las horas del día o las estaciones. Realmente, estas son las obras últimas, son las obras últimas. Es de año 44, él muere a principios de los 50 y la última parte yo creo que es lo que más manifiesta todo ese aprendizaje que ha ido haciendo a lo largo de los años en la forma de representar Venecia. John Ruskin, el pintor, crítico de arte, narrador de historias varias, analizó la historia y el patrimonio de Venecia desde sus ojos, diríamos, de esteta inglés. Y publicó en 1851 Las piedras de Venecia con una imagen, comienza en su texto con una imagen que resulta reveladora de esa idea de Venecia como mito. Y dice, el trono de Venecia perfecta en hermosura se nos ofrece aún en el último periodo de su decadencia. Fantasma tendido sobre la arena del mar, aparece tan débil y tranquilo, tan desnudo de todo, salvo de su encanto, que se puede, al contemplar sus pálidos reflejos en la laguna, preguntar cuál es la ciudad y cuál es la sombra. Yo creo que en esas palabras está realmente todo eso que los pintores que reflejan o recogen Venecia en sus obras querían conseguir. Esa imagen poética parece asociarse con las imágenes de Turner a quien Ruskin defendió en los ataques que recibió sobre todo en la última época. Él pronunció una conferencia en 1853, hay que pensar que Turner había muerto en el 51 y el crítico consideró consideró al pintor como el creador del paisaje moderno. A su juicio había enseñado a los artistas a ver la luz de la naturaleza. Esa imagen última del año 42 es el Camposanto de Venecia que también es aísla aislada en la laguna a los que van al último acomodo de los habitantes de esa Venecia. Pero mientras en la Academia de Venecia los pintores siguieron cultivando esos modelos aprendidos de los grandes maestros que ofrecían a viajeros y a coleccionistas. Imágenes que podemos entender que son como postales o recuerdos del viaje a una Venecia sin embargo real aunque las imágenes sean en muchos casos absolutamente imaginadas. Entre ellos destacó Hipólito Caffi que se propuso renovar la tradición vedutista insuflando lo que pretendió insufrarle digamos credibilidad a un género que consideraba que estaba basado en la repetición de unos modelos sobradamente conocidos. Habría que pensar si realmente los que adquirían esas obras realmente querían o les interesaba la realidad o querían mantener ese modelo de Venecia que ya habían aprendido o conocían. Desde 1842 pues son estas obras nieve y niebla en el Gran Canal o una imagen de la noche de carnaval en Venecia hay otras también del palacio de los Dux con nieve son escenas en cierto modo inhabituales en esa que luchan con esa idea de Venecia como espacio de luminosidad y con unos colores brillantes realmente tienen esa tonalidad de sus curas. Pero los ojos del impresionismo la ruptura con ese academicismo al que mencionaba y la concepción de la pintura renovada por el empleo de una técnica basada en el contraste y la armonía de los colores fueron principios que también asumieron los pintores de Venecia. Desde Florencia aparece un grupo los Macaioli o los Manchistas que hacia mediados de siglo saltaron a la fama porque también estaban unidos a un planteamiento en cierto modo político. Son como la vertiente artística o la representación del risorgimento. Pintores como Giuseppe Abatti Cristiano Banti Odoardo Borrani Giovanni Fattori Silvestre Lega y muchos otros trajeron aires de renovación aunque estaban bastante alejados de las propuestas que desde París hacían los impresionistas con los que tampoco coincidían aunque digamos hubiera relación entre ellos y también se reunieran en un café en este caso es Macaioli en Florencia pero también acudían a esas tertulias en París pero mientras los italianos propundaban un arte que pretendían que fuera propiamente italiano y además por supuesto que dieran en cuenta ese sustrato campesino sin embargo los impresionistas franceses eran sobre todo pintores urbanos aunque salieran a pintar al campo o sea fueron a buscar esa imagen de lo verde de los campos totalmente distinta que se supone que es una instantánea bastante más inmediata Guglielmo Chiardi relacionado desde 1868 con los Macaioli se convirtió en uno de los mejores paisajistas del siglo XIX italiano hay que pensar que hacia 1894 y hasta el fin de su vida fue profesor titular de la escuela de paisaggio de Venecia que cerró ya a comienzos del siglo XX porque realmente carecía de alumnos o sea fue algo realmente curioso era un hombre inquieto que también presentaba paisajes de los lugares más distantes es realmente un paisajista espléndido y del que se conservan bastantes obras muchas de ellas en Capesaro pero también en hay muchas en el comercio paisajes con velitas hay infinidad de ellas en el comercio y algunas a bastante buen precio pero bueno pero para entonces Venecia era ya una cita obligada para los artistas Camilo Boito estas otras imágenes de los Macaioli de Fatori realmente muy curiosas también que pintan compañero dibujando a la orilla del mar y todas esas escenas que tienen que ver con el orden en el campo con el control del bandidaje que todos esos hechos que de alguna manera tienen que ver con la reunificación o con la constitución del reino de Italia estas obras de Ciardi Vene y la Laguna son pues realmente ejemplos de esa reflexión sobre la Venecia que realmente también cabe se va alejando más en técnica y en puntos de vista de las concepciones tradicionales y ya pasamos a Camilo Boito como decía que fue arquitecto teórico que se había formado en la Academia de Venecia donde había entrado en 1850 y que siguió su formación en Padua para pasar también a la Academia Brera de Milán Boito no solamente es conocido por un tratado sobre restauración con ese criterio más bien conservacionista que plantea sino que además escribió una buena cantidad de relatos que tienen como escenario una misteriosa y yo diría que en cierto modo en algunos casos sorprendente Venecia en el color de Venecia uno de los relatos que escribió entre 1876 y 1891 Boito narra la afluencia de pintores de todas las nacionalidades que van a la búsqueda de color en Venecia y leo porque he traído esto del color en Venecia que me parece muy significativo de ese contexto en el que se mueven el pequeño patio de una casa de comidas en el muelle de la Cháter junto al puente de la Calchina sombreado apenas con alguna hoja de parra y desde que se ve el amplio espejo del agua verdusca que refleja las tristes casas de la Judeca estaba el pasado otoño hacia el mediodía completamente lleno de pintores franceses alemanes españoles que comían sin mirar el plato y bebían sin prestar atención al vaso como enajenados en medios de las bellezas de esa ciudad con las que luchaban día y noche tratando de robarles el secreto de su color el color en su doble sentido moral y material es un gran tormento para el artista de hoy más adelante Boito comenta como las naves los áxides las capillas los nichos de la iglesia de San Marcos estaban invadidas por decenas de pintores viajeros con una buena larga barba y jovencitos casi imberbes como él dice no faltaban siete u ocho señoras todos hacían sus devociones al arte en otro de sus relatos cuatro horas en el lido apunte del natural describe lo que será objeto de la atención de los artistas el color del ocaso adquiría formas de fuego difuso de oro licuado de vapor celeste misteriosísimo de oscuras manchas amenazadoras y de bizarro centello de plata la atmósfera del sol vista en el sol no puede ser más diferente una imagen literaria que a mí se me ha ocurrido asociar con los cuadros de Pietro Frayacomo con esa especie de difusión de la plaza de San Marcos revestida de ese colorido supuestamente a la caída del sol pero también en Venecia había españoles y también como se ha comentado estaba Martín Rico y Ortega que ya mencionó el profesor Reyero que realizó estancias en Venecia desde 1873 murió en la ciudad en 1908 su técnica es propia de los vedutistas y representó los lugares más habituales de la Serenísima el Gran Canal la Piazza de San Marcos la Piazzetta la Laguna son imágenes podemos decir intemporales que reflejan la decadencia de la ciudad no de una manera muy manifiesta sino que en sus cuadros lo que está presente son ese colorido brillante y una luz rosada que cubre los edificios y reflejan la tonalidad de las piedras en las diferentes horas del día o también las estaciones del año rico rico en ocasiones se limita a reflejar el reflejo de la luz en el agua con pinceladas muy suaves que parece un poco contrastar con esa imagen que en cierto modo nos parece topográfica pero en las imágenes de Venecia si hay figura humana no son postales hechas en momentos en que están desiertos los enclaves no hay siempre un contexto humano y esa imagen pues de la salud con la dogana o la duana al fondo pues es bastante significativa aquí vemos como es a la caída del sol porque aparece la sombra del edificio contiguo y esas escalinatas ocupadas por gente gente que y sin embargo también aparece esa imagen ese contraste entre el agua y el cielo representado también a determinadas en determinados momentos del día pero también a Venecia acudió Joaquín Sorolla viajó se relacionó como también hemos oído con todo ese contexto de españoles alrededor de de Mariano Fortuny Mariano Fortuny hijo más bien porque Fortuny padre realmente donde acudía era por Ticci donde también se reunían todos los artistas y también dejaban ese reflejo pero bueno Venecia seguía una cita obligada y es muy curioso estos dos cartones del Museo Sorolla porque son apuntes hechos sobre sobre la marcha que también inciden en ese esa idea de reflejar ese color de Venecia ese cielo brumoso no absolutamente despejado sino brumoso o ese detalle de las góndolas que parece que se balancean sobre el agua realmente es su contribución he intentado buscar más imágenes digamos más serias o más no solo apuntes pero la verdad que no las he encontrado sí de otros lugares de Italia pero en Venecia había además de turistas norteamericanos numerosos pintores que se limitaban a copiar o se centraban en captar la luz veneciana y sus monumentos a finales de los años 70 Jace Magnil Wiesel nacido en Lowell Massachusetts pero educado artísticamente en Francia y en Inglaterra viajo a Venecia Wiesel con muy buenos amigos en Francia había formado parte de la denominada Sociedad de los Tres junto a sus amigos Alfon Ligrot y Henri de Fantin Latour y es uno de estos pintores que aparece representados con esa especie de contrapuesto que mira de alguna manera un tanto petulante diríamos al espectador y aparece en ese homenaje a Delacroix que fue absolutamente denostado por la crítica y yo creo que en algún momento en algún curso yo me refería a ese hecho aquí a la derecha sentado aparece Baudelaire bien este hombre muy bien relacionado también fue próximo a los pre-rafaelistas mantuvo una disputa con John Raskin que le llevó a los tribunales el crítico había juzgado muy duramente su obra Nocturno en negro y oro El cohete cayendo que ganó bueno es un contencioso que ganó que se saldó cuando el defensor de Raskin le preguntó cuánto ha tardado usted en elaborar este cuadro y dijo menos de un día con lo cual prácticamente no le indemnizaron pero bueno yo no he podido resistir la tentación de ponerlo en comparación con la obra de Giorgione que veíamos ayer esa especie de caída del rayo a mí lo de la caída del cohete me lo ha bueno me ha hecho pensar que quizá pues los aprendizajes son diversos y las referencias son muchas como perdió el contencioso y eso le supuso realmente un contratiempo económico aceptó marchar a Venecia para hacer doce grabados de la ciudad se alojó con su amiga Maud en un viajo palaxo lugar donde también frecuentaban otros amigos como por ejemplo John Singer Sargent y también otros jóvenes artistas por carta a uno de sus amigos sabemos que Wiesel se entusiasmó con la ciudad y además confesó que había aprendido a conocer Venecia en la ciudad y no a través de los escritos de personas como Raskin o de los pintores que le habían precedido lo que iba a ser supuestamente una estancia de tres meses se convirtió en algunos casos en más de 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 un año ¿no? y el resultado fueron 50 grabados varios nocturnos algunas acuarelas y más de 100 pasteles dedicados a reflejar la ciudad y su arquitectura lo que consiguió fue introducir una nueva manera de mirar la ciudad que tendrá enorme influencia sobre los pintores más jóvenes también norteamericanos como Frank Dubenech esta es una también de de las obras más tardías de Venecia que reflejan esa especie de difusión y estas son obras de Frank Dubenech y Freddy Bloom que además formarán parte de una asociación de paisajistas norteamericanos y serán pintores muy muy relevantes muchas de estas obras referidas a Venecia pues también están en el comercio pero ese amigo de Wiesel Sargent 20 años más joven también sintió esa fascinación por Venecia durante una carrera de éxitos realmente se consolidó como retratista espectacular que había estudiado en el taller de Carolus Durand y de León Bonat y desde muy pronto se relacionó con los impresionistas hacia 1887 estuvo con otros pintores americanos en la casa de Claude Monet en Giverny y le retrató realmente pintando cosa que es muy habitual en todos los impresionistas pero él en sus acuarelas recreó la ciudad con unos tonos en cierto modo terrosos un poco alejados que nada tienen que ver con esa pretendida luminosidad de las Vedute y que además nos reflejan una ciudad decadente y en cierto modo maltratada aquí vemos ese café con todos mirando hacia la salud o ese pequeño apunte de la siesta de los gondoleros realmente de una gran inmediatez pero también tiene esos esos óleos son unas imágenes de Venecia con personas pero que también nos reflejan ese ámbito decadente degradado y que no está tan a la vista de los que visitan la ciudad pero esa imagen de la ciudad decadente también fue recogida por un personaje yo diría singular lo he traído porque me pareció bastante curioso porque también en sus publicaciones sobre Venecia pues me parecía que también venían bastante al hilo de la argumentación es se trata de Jean Lorraine en realidad se llamaba Paul Alessandre Martín Duval que murió en 1906 publicó unos opúsculos que es salvar Venecia y Venecia donde clamaba ante la posible desaparición de la ciudad víctima del deterioro de sus arquitecturas y por supuesto del abandono de sus monumentos en sus relatos la ciudad parece como un lugar como tal dice el texto la magia de una arquitectura de ensueño dentro de la suavidad de una atmósfera de seda los tesoros de los siglos amontonados allí por una raza de piratas y mercaderes la magnificencia de Oriente y del antiguo Bizancio milagrosamente aliada a la gracia del arte italiano los mosaicos de San Marcos el revestimiento rosado del palacio Ducal la soledad grandiosa de tantos palacios desiertos el mito nostálgico de las delizantes góndolas y en las coloraciones de perlas rosas en la aurora y negras en el crepúsculo todas esas sensaciones estéticas que Lorraine recogía en sus escritos y que años después desde 1908 Proust plasmó y recogió en su obra En busca del tiempo perdido los paseos en góndola de Proust por esa Venecia degradada lo cierto que el deterioro de Venecia era una realidad porque en 1902 se derrumbó el campanile de San Marcos sin causar víctimas afortunadamente pero dejó enterrado bajo los escombros una parte de la logia contigua de San Sovino el hecho realmente llama la atención que no fue recogido por los pintores que prefirieron seguir manteniendo esa imagen hay que decir que el campanile estaba levantado antes de 1915 siguiendo ese modelo primitivo pero esta mañana hemos visto unas fotografías de Fortuny donde sí aparece la Piacetta y San Marcos y no está el campanile son ese momento que ya se había producido el derrumbe en 1895 se inauguró la primera edición de la Bienal de Venecia una muestra internacional que concentró las novedades artísticas en un edificio construido al efecto en los jardines del castelo el arquitecto veneciano Marius de María levantó un edificio como vemos muy clásico y la convocatoria fue un éxito de público la inauguraron los reyes Humberto I y Margarita de Saboya y acudieron más de 220.000 visitantes lo cual es un número bastante notable aunque comenzó con la idea de que fueran un balcón para los artistas italianos lo cierto es que muy pronto comenzaron a abrirse pabellones de los distintos países la bienal se unió a una galería de arte una galería que se se inauguró en 1902 en el el capesaro se denominó galería de arte moderno gracias al mecenazgo de la duquesa Felicita Bevilacqua que cedió su palacio al gran canal esa obra espectacular de Baldassare Longuena y que al que fueron a parar los premios en cierto modo y las obras que se compraban directamente de la Bienale entre ellas por tanto ese cosiendo las velas de Sorolla que se adquirió en 1896 la Bienale por tanto fue incorporando pabellones de diferentes países y el pabellón de Inglaterra que se denominó desde el comienzo proarte pues también reflejó recogió las obras de los artistos más singulares o sea estoy hablando desde Alma Tadena a Amados Brown a tal o incluso este pintor decorador Frank Banguin con una Venecia Serenade que son unos reales unos murales que instaló y que además tuvieron un enorme éxito que son un ejemplo de ese arte decorativo muy en boga a finales del siglo XIX en 1897 se expusieron en la Bienale 20 cuadros de Claude Monet muy apoyado por el marchante Digan Ruel que tenía galerías en París en Londres y en Nueva York y que evidentemente no despreciaba la promoción de los artistas impresionistas a los que apoyaba y eso les facilitó pues las exposiciones individuales hay que decir que Digan Ruel decía que lo bueno que tienen los compradores americanos es que no solamente vienen de turistas sino que además compran con lo cual la presencia era obligada en las Bienales de Venecia pero en 1899 también expuso en Venecia Gustav Klim dos obras comenzó por presentar dos obras en 1909 se le premió la yudita Salomé hoy en Capésaro la obra es la demostración de ese cambio de gusto hacia lo decorativo en el cuadro hay el recurso a la mujer fatal a la mujer moderna al japonismo que lo invade todo y una sensualidad decadente muy en boga en esos momentos en 1910 hay que decir que tuvo la propia Klim pero la riqueza de la factura con esos dorados parecen remitir no solamente a esas preciosísimas telas de Fortuny sino también a los mosaicos de San Marcos con esa abundancia de dorados eran obras que alcanzaron un enorme éxito pero desde el 1 de octubre al 7 de diciembre de 1908 Claude Monet residió en Venecia Monet tenía 68 años y viajaba con su esposa Alice invitado por una amiga Mary Hunter que les cede el Palacio Barbaro sobre el Gran Canal las anécdotas del viaje se conocen en buena medida en parte por las cartas que Alice envía a su hija Germaine Salegu que fueron publicadas por el nieto de esta en 1986 se llamaba Monet Evenis Alice que apenas salía de Giverny escribe a su hija que está entusiasmada porque Monet pinta algo diferente a las ninfeas que ya le llevan ocupando varios años también refleja esto y la foto me venía muy al pelo porque también dice el pavor que le dan las palomas de Venecia y bueno pues estuvieron durante prácticamente dos meses viviendo allí y Monet pintó primero desde ese Palacio Barbaro y luego desde el Gran Hotel pintaba desde la habitación del hotel y se servía pues también de la luz eléctrica o sea que en fin pero bueno pintó llegó a pintar hasta 37 telas y numerosos apuntes desde la ventana de su habitación como decía y como en el caso de la serie de 1894 de la Catedral de Rouen de la que el Museo d'Orsay tiene cinco versiones Monet pinta los monumentos más significativos a diferentes horas del día me hubiera gustado completar una serie completa con ese punto de vista con las diferentes tonalidades según las horas del día pero aquí aparece pues todos los tópicos ¿no? de San Giorgio Mayor y el Gran Canal el Palacio de los Dos o el Palacio Mula al igual que Turner o Whistle el color lo es todo ha desaparecido ese concepto del dibujo para que los cielos rojizos las luces centellantes los azules dramáticos para reflejar el atardecer todo esto está en las obras de Monet de Venecia el matrimonio abandonó la ciudad porque Alice se enferma y regresan a Francia digamos apresuradamente apenas tres años después Alice muere y deja a Monet en la mayor soledad la última época de su vida pero esa aparente tranquilidad en las sucesivas bienales se va a romper en 1910 con la erupción de los futuristas en 1909 Felipo Tommaso Marinetti publicó en primera plana de Le Figaro el primer manifiesto del futurismo en 1910 se publicó el manifiesto de los pintores futuristas que también suscribieron pues sus compañeros en la empresa como Humberto Bozzoni Carlo Carrà Oluigi Roussolo en sus escritos citan las ciudades de Venecia de Florencia y Roma como las tres llagas purulentas de la península italiana a los que ellos contraponían temas como la supremacía de la velocidad lo caótico de la vida cotidiana a las que estaba dominada por ese concepto de la velocidad en la que mayor representación son los coches son los motocicletas bien de alguna manera su postura es otra el 27 de abril de 1910 redactan el manifiesto contra Venecia pasatista o contra la Venecia pasadista traducido el 8 de julio de ese mismo año año de la Biennale cuando están todos reunidos lanzaron desde la torre del reloj de la plaza de San Marcos 8.000 folletos donde iba impreso el manifiesto más tarde en el teatro de la Feniche improvisaron un discurso contra los venecianos en el que decían cosas como repudiemos la Venecia de los forasteros mercado de antigüedas y ropavejeros falsificadores imán del esnobismo y de la imbecilidad universales quememos las góndolas mecedoras para cretinos y levantemos hasta el cielo la imponente geometría de los puentes eléctricos y de las fábricas coronadas de humo que venga por fin el reino de la divina luz eléctrica para liberar Venecia de su venal claro de luna de habitación amueblada evidente el acto en la Feniche se saldó con una trifulca entre los futuristas y los pasadistas cosa que por cierto era algo habitual en todas las manifestaciones públicas que hacían los futuristas a lo largo de todo el país pero todo ello no impidió que vamos a ver qué es lo que iba a decir que Humberto Bochoni dispusiera de dos salas en Capésaro para exponer sus obras y sobre todo una de las obras más significativas y que le dio mucha fama fue el retrato de la sorela que leye que tiene mucho que ver con esta imagen que vemos a la izquierda de Giuseppe de Nittis que se llama Bo Guido y que está también en esa especie de corriente digamos posimpresionista y que por supuesto la sorela que lee tuvo un éxito absolutamente fabuloso un poco en contra de esas concepciones futuristas que ellos pretendían imponer las bienales se interrumpieron por el inicio de la primera guerra en los años hay que decir que los futuristas animaron la contienda había que romper con el modelo establecido pero bueno esa es otra historia y quedaría para mucho algunos no sobrevivieron por ejemplo Bochoni murió en el 16 pero por una caída de caballos no tiene nada que ver con el problema bélico las bienales se interrumpieron por el inicio de la guerra y en los años 20 bajo la dirección de Vittorio Pica la presencia de las vanguardias se hizo mucho más presente expusieron impresionistas posimpresionistas expresionistas alemanes los del puente tuvieron una presencia notable y en bienales sucesivas se revisó la obra de Modigliani y una sección dedicada al arte africano eso es una puesta al día de toda esa oferta artística de la bienale a partir de los años 30 la bienale deja de depender del comunale de Venecia y pasa al gobierno fascista además se inauguraron secciones dedicadas al cine el teatro y otros aspectos de la vida cultural internacional los años 30 van a suponer la incorporación de toda la retórica fascista incorporada al arte como la recuperación de lo propiamente italiano de esos modelos que se consideran que reflejan la identidad italiana con temas por ejemplo como el retorno al campo eso también se ve en Alemania en esos momentos Carlos Carrá desde que había hecho todo ese recorrido desde el futurismo pasó y enlazó con el discurso de la escuela metafísica de Giorgio de Quirico y en la bienale de 1940 expuso un retorno al campo que ya por sí mismo el título ya nos habla de esa nueva consideración del arte dentro del imaginario de los de los gobiernos musalinianos el forzoso parón de la segunda guerra mundial supuso también un episodio más para el Véneto como otros escenarios bélicos sufrió destrucciones sobre todo en la zona de la Marguera aunque las crónicas dicen que los pilotos norteamericanos y británicos tenían orden de respetar la ciudad algo que no sucedió en otros sitios como Asís por ejemplo donde perecieron los frescos del Yoto un antiguo profesor mío decía que el artillero que lanzó las bombas sobre Asís era un historiador del arte no sé si sería verdad o no pero realmente es un poco representativo de la sensibilidad que la guerra acaba con todas estas cosas si nos preocupan los que mueren bajo los bombardeos pues porque nos vamos a preocupar de lo que cae bajo las bombas o sea en fin bueno en 1948 se reanudaron las actividades de la Bienale y la ciudad recibe un flujo de visitantes importante es un digamos una importancia económica notable sobre todo después de la ruina de la guerra que supuesto para Italia fue realmente duro y en esa nueva Venecia o esa Venecia rehabilitada hay personajes que parecen sacados de de la Venecia del 700 como el pintor y poeta Luigi Filippo de Pisces relacionado en cierto modo con la pintura metafísica que no solamente habilitó vivió en Venecia sino que además la pintó y la recreó desde el todo los puntos de vista y sobre todo recuperó ese aire en cierto modo caduco y decadente de la ciudad sus acuarelas realmente son muy bonitas me hubiera gustado meter más de uno pero no quería tampoco cargar esto con imágenes que además se repiten una sobre otras o sea son diferentes artistas pero realmente los puntos de vista son los mismos de Pisces es un personaje muy curioso tuvo premio en la Bienal del 1948 era un señor que se paseaba en góndola conducida por dos dos criados de librea organizaba fiestas por los carnavales en donde en fin se reunía lo más digamos decadente o los invitados extranjeros que visitaban Venecia y es realmente un alguien realmente bastante curioso en ese enclave que vivió pues prácticamente siete u ocho años ¿no? se paseaba también con ese loro llamado Coco y bueno pues sus fiestas extravagantes pues contaban con esa pues con su presencia y con la organización a pesar de esa imagen de los astilleros en Venecia que tienen mucho más que ver con una concepción diferente del colorido y de todo es el colorido de la ciudad industrial ya no tiene nada que ver con esa luminosidad de Venecia pero también eso no evitó que hiciera otro tipo de obras otro hecho que contribuyó al renacimiento del arte en Venecia fue la llegada de Peggy Guggenheim en 1946 hay que recordar que la millonaria coleccionista bohemia y adicta al arte según sus propias confesiones tuvo una importancia decisiva en la consolidación de Venecia como meta artística su labor de mecenazgo contribuyó a enriquecer el contexto artístico de la ciudad porque con ella y su galería de Nueva York arte of this century vinieron bueno los expresionistas abstractos empezando por Jason Pollock y todos los demás su importancia de alguna manera conduciendo a esto y sobre todo poniendo en relación a los artistas italianos con los americanos y sobre todo con los galeristas creo que fue fundamental por tanto sus fiestas en el palacio Benier di Leoni que ocupó desde 1951 pues era una cita obligada en además lugar donde se alojaban desde actores de la pantalla a Truman Capote o sea hay que decirlo era una cita obligada ella sale en esa foto hecha desde de la terraza acompañada por los inevitables perros con unas gafas diseñadas por Edward Melgar en forma de mariposa también parece que es una rareza pero es que realmente es un diseño bastante singular y bueno pues una escena también con un con un artista que como vemos oriental que la acompaña en la terraza ya en edad avanzada hay que decir que en el palacio Bernier también prestó su bodega para convertirlo en taller de sus protegidos de esos artistas protegidos y la Bienal pues bueno se nutrió con las aportaciones de Jackson Polos y de otros artistas que formaban parte de su colección pero también trabajó con artistas locales y entre ellos pues Emilio Bedova y Giuseppe Santomaso Giuseppe Santomaso fue profesor de la Academia de Bellas Artes y Bedova fundó un 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 laboratorio de con propuestas realmente interesantes que también implicaban el teatro y la música acompañaron a Peggy Gwengen en numerosas empresas ambos sin embargo formaban parte de ese denominado grupo de los ocho formado en torno al crítico de arte Lionel Oventuri además estaban interesados en hacer un museo dedicado a la ciudad industrial Venecia sí como escenario pero lo que les interesaba era una ciudad renovada y sobre todo la puesta al día de ese concepto de ciudad se habían formado en el expresionismo de posguerra en el caso de Bedova es claro el de San Tomaso menos porque además es un excelente grabador pero formaron parte de lo que se denominó Frente Nuevo de las Artes o sea ahí está ese nuevo concepto de la renovación ahora mismo existe en Venecia una fundación Emilio y Ana Bianca Bedova donde realmente es una definición del arte del movimiento las obras de Bedova se mueven alrededor de carriles y se pueden ver es como si tuviesen como peines que hay en cualquier museo que van saliendo y van rotando a través del espacio que son los almacenes de la sal los antiguos almacenes de la sal pero en su propia familia Peggy contaba con pintores que hicieron de Venecia también algo suyo su hija Jezabel a la que denominaban Peggy fue una curiosa pintora naif que ejecutó con una minuciosidad podemos decir casi infantil vistas del gran canal del palacio Bernier o de las góndolas transitando por los canales la colección de Peggy contiene más de 11 obras referidas a Venecia de su hija que murió en 1966 un hecho que hundió psicológicamente a Peggy que se centró casi en exclusiva en su colección pero hay un pintor norteamericano que me pareció interesante también traerlo porque con su técnica o con su puesta en escena me pareció también muy significativo porque se había formado en Yale pero residió prácticamente en Europa casi toda su vida que es William Condon murió en Milán o sea que en fin en 1998 o sea era un pintor por aquel entonces pues realmente relativamente joven fue amante de Peggy Wunheim que en sus memorias dice que ella le contagió la pasión por la ciudad y esa pasión pues la llevó a la pintura hizo una serie sobre Venecia hacia 1957 que es casi la secuencia de los monumentos venecianos a diferentes horas del día realizados con esa técnica que tiene mucho que ver más con pues casi con lo que es el informalismo digamos o expresionismo donde los monumentos realmente son prácticamente una sombra en Merecia también había otros artistas trabajando desde supuestos claramente vanguardistas y uno sobre todo destaca es Lucio Fontana un un artista nacido en Rosario hijo de padre italiano escultor que supuso la actualización de conceptos presentes en todo este arte de vanguardia Fontana había fundado en Argentina la Academia Altamira y dio a conocer lo que se denominó manifiesto blanco que afirmaba que la materia el color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integra el nuevo arte ya en Italia en 1957 presenta el manifiesto del espacialismo desde esos momentos todas las obras que conocemos de Fontana son esencialmente monócramas a principios de los años 60 elabora una serie denominada Oli son telas con una capa espesa de material pictórica a las que hace laceraciones o agujeros pero eso le permitió exponer una serie del año 61 más o menos acabada en el año 61 que se llama Reivocaciones de la Città de Venecia se expuso en la galería de Martha Jackson de Nueva York y son piezas como vemos esta pertenece a la colección del Museo Thyssen recubiertas incluso con láminas de metal pero esa incisión que las rodea pero lo curioso y a mí lo que me llamó la atención de esta obra de Fontana es que que se llama Venecia era toda de oro ya estamos con ese tema del color el concepto se ha materializado ese concepto del color se ha materializado en una obra como esa realmente con una técnica muy depurada y realmente muy dentro de ese concepto de la vanguardia Venecia ya no es la sucesión de sus monumentos ese recorrido topográfico sino que se ha concretado en un concepto el concepto del color relacionado con Fontana y el espacialismo está también la obra de otro protegido de Peggy Wögenheim Tancredi Parmigiani que estudió en la Academia de Venecia pero que fue protegido por Peggy realmente a lo largo de su vida corta vida creo que murió porque tenía un problema no sé si era esquizofrénico o algo así y bueno tuvo una vida breve realmente aquí le vemos en fotos era un hombre atractivo me imagino que se pasearía por el palacio Bernier y haría las delicias de nuestra mecenas él tiene una obra que se llama Sollorno a Venecia realmente muy curiosa que nos da cuenta de cómo ese concepto del color se traduce en obras de esa categoría Venecia ya no es la explosión del color sino esa sucesión casi seriada de colorido a lo largo del siglo XX los artistas han seguido acudiendo a Venecia no he querido seguir mucho más adelante porque estoy segura de que mañana Genovea Tusser nos va a hablar de la Bienale y de los artistas españoles que acuden a la Bienale a partir de esos momentos creo que eso sería un poco la conclusión de lo que yo pretendía traer aquí pero los artistas han hecho su aportación a la imagen de Venecia y algunas otras personas desde otros puntos de vista también lo han hecho como por ejemplo Dona León con esas novelas ambientadas en Venecia y con su personaje estrella el comisario Brunetti y su ayudante Vianelo que nos trasladan esa imagen más real de la Serenísima y dicen algo que yo creo que es una novela que releí hace relativamente poco que se dice un mar de problemas o así creo que se llama y dicen algo que es muy curioso cuando el comisario y su ayudante se dirigen a la cuestura después de estar en Murano o en algún sitio por el estilo venían de resolver un asesinato como no podía ser de otra manera y dice la escritora no hay en el mundo ciudad más entregada a la complacencia que Venecia en las paredes de muchas de sus calles se alinean los autorretratos burdos y canallas en casi todos los kioscos se ofrecen gondolitas de plástico vergantes que usan boina para disfrazarse de pintores venden sus horribles pasteles por la calle a cada paso Venecia alaga el mal gusto y exhibe chavacanería a todo ello había que sumar en aquel momento los efectos de varias semanas de sequía olor a orina canina y humana en las callejuelas y una fina capa de polvo que cubría el suelo a todas horas por mucho que se barriera y pese a todo la belleza de la ciudad permanece incólume incólume y suprema quizá como como escribió Eugenia Rico solo hay un lugar en el mundo más hermoso que Venecia y es la serenísima reflejada en sus propias aguas y solo hay algo que la supere a las dos en belleza su recuerdo quizá eso es lo que pretenden los que viajen viajan en estos estas moles que quieren recuperar ese recuerdo de Venecia y también el recuerdo de Turner como pretendía Raquel Flores y bueno eso es todo lo que quería decirles muchas gracias aplausos gracias